A la noche, recóndame la mirada, la persona que me mata, no hay miedo por mi corazón A la noche, recóndame la mirada, la persona que me mata, no hay miedo por mi corazón A la noche, recóndame la mirada, la persona que me mata, no hay miedo por mi corazón Me buscaré, me atraparé, ay qué locuro, cuando estoy en voz, no hay miedo por mi corazón Y a la noche, recóndame la mirada, la persona que me mata, no hay miedo por mi corazón Me escucho, recóndame la mirada, la persona que me mata, no hay miedo por mi corazón Me escucho, recóndame la mirada, la persona que me mata, no hay miedo por mi corazón Me escucho, recóndame la mirada, la persona que me mata, no hay miedo por mi corazón Me escucho, recóndame la mirada, la persona que me mata, no hay miedo por mi corazón Me escucho, recóndame la mirada, la persona que me mata, no hay miedo por mi corazón Me escucho, recóndame la mirada, la persona que me mata, no hay miedo por mi corazón Que no llego tu carita que me gusta Porque no te llevo el corazón Que no se me sueldo Porque no hay nada de vos Que no llego tu carita que me gusta Que no te llevo el corazón Que no llego tu carita que me gusta 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 Eh 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 – Sí. Eh 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 – ¡Eh eh 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 eh! Ah eh 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 – ¡Gracias!